Los observadores, un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de comunicación y derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, ¿eh? Los observadores. Hola, bienvenidos una vez más a Los Observadores y esta vez sí que es un programa especial. Lucho, por favor, saluden, dale la sorpresa al público. Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Los Observadores. Gonzalo y yo somos Los Observadores y observamos las tecnologías emergentes a la luz del análisis cuantitativo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un viaje por el mundo. Un viaje por el mundo. A ver, ¿puedes dar un poco más de información, por favor? Pues mejor les presento. ¿Se acuerdan? Hace como un año entrevistamos por vía virtual a Jesse Biker y a Copiloto. También entrevistamos al Copiloto que se llama Donovan y ahora los tenemos aquí. Jesse, por favor, vuélvete a presentar una vez más para recordar a nuestro público que quizás no te conoció en esa época. No los culpo, no los culpo. Les cuento, soy Jessica. Conocida en redes como Jesse Biker, vengo de México y desde hace muchos años ando en motocicleta conociendo mi país, pero en un punto empiezas a querer explorar más allá de tu frontera y decidí que quería conocer qué hay al final del mundo. El fin del mundo, para los que no saben, es el mote que se le da a Ushuaia, la zona más, más, más al sur que puede llegar en un camino donde la moto puede transitar y hacia allá nos dirigimos. Y por eso es que de camino estamos aquí, en la mitad del mundo. Gracias. Donovan, por favor. Hola, mi nombre es Donovan y soy conocido como el Copiloto Biker porque, bueno, acompaño en la aventura a Jesse Biker, ¿no? Bueno, prácticamente soy el Robin en este viaje donde Batman es la, bueno, aquí sería la Batichica, ¿no? Sí, sí, Batichica. La Batichica y yo soy su Robin. Entonces, prácticamente, ya lo dijo Jesse, vamos al punto más austral del continente americano, Ushuaia, Argentina. Bien, y ahora vamos a la primera sección de nuestro programa. Interestelares, tonelos futuros que nos afectan, inteligencia artificial, bioteología, artes medias de sí, citología, bla, 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 bla. Y comenzamos con la primera pregunta de este programa. A ver, quisiera, quisiera comenzar por este tema de tener, de tener Wi-Fi todos los días, ustedes trabajan de lunes a viernes y viajan los sábados, que es, es novedoso, ¿no? Pero necesitan Wi-Fi todo el tiempo para trabajar y para, para ubicarse, etc. Para todo. ¿Cómo, cómo hicieron? ¿Compraron la tarjetita prepago en cada país? ¿Eso funciona o no? Pues mira, te cuento, nuestro viaje es muy tecnológico, o sea, en realidad es un viaje en el que conectas mucho con la tierra porque te caes en la tierra, antes en la tierra, mis botas ahora mismo están llenas de tierra, pero somos unos viajeros como mucho más modernos y tenemos problemas de primer mundo, ¿no? Como por ejemplo tener conexión constante a internet porque nuestros empleos, porque realmente no vivimos de, de las redes sociales ni de nada, tenemos unos empleos formales en diseño y marketing, requieren conexión constante, los mapas como mencionas y demás. ¿Qué hacemos? Obviamente queremos, pues, siempre tener nuestro teléfono a la mano para guardar las anécdotas del viaje y con ello también tarjeta SIM, que nosotros traemos la del país, pero esto te genera costos de roaming muy intensos. Lo que vamos haciendo es conseguir SIMs locales, pero son ineficientes para el plan de datos y las necesidades de subir videos, trabajar como diseñador y demás. Entonces nos auxiliamos de una antena satelital, llamada. El famoso Starlink, ¿no? De Elon Musk. Y ya lo mencionó Jessy, ella es diseñadora, yo soy mercadólogo y tenemos estos empleos que nos permiten continuar con el viaje, porque muchos nos preguntan, es que ¿cuánto ahorraron? O ¿quién les paga el viaje? Esto no pasa así, nosotros somos nuestros propios patrocinadores. Pero además es una decisión, ¿no? Para evitar que les impongan, vayan por aquí, hagan tantos videos. Claro. Agáchate. Somos muy rebeldes. Párate, date la vuelta. Como se dice, el que paga, manda, ¿no? Entonces vas a decir esto, vas a hacer esto. No, nosotros queremos poner nuestro siempre, ese toque único, ¿no? Ya lo dijiste, ¿cómo viajamos? Con una antena Starlink que basta con tener electricidad. Esta antena fue modificada porque es muy grande, es muy grande, necesitamos nada más la antena, un espacio abierto, aéreo, se conecta a la electricidad y te busca la señal de internet. Entonces, donde la hemos ocupado mucho más es en Centroamérica, ¿no? Que no está a ese nivel, ¿no? De, digamos que de ciudades más urbanizadas, de primer mundo, ¿no? Y es importante porque cargar archivos de YouTube, que es nuestro principal canal, trabajar, ¿no? Enviar correos, descargar archivos, enviar datos, todo, no serviría como una tarjeta SIM del país, ¿no? Necesitamos esta tecnología realmente que actualmente creo que salió uno más portable, tamaño iPad. Estamos esperando. Pero que porque el que tenemos nosotros de este tamaño, no sé, horno de microondas, es muy grande, ¿no? Pero bueno, a la tecnología también hay que apoyarse de eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, son dos muy tradicionales, vamos a una moto, tomamos ahí caminos de tierra, de empedrado, fango, todo, pero la tecnología es la que nos permite estar conectados y ser autosustentables, tal cual nosotros. Lucho, deberías, tengo un, alcancé muy al apuro a grabarle a Jessy manejando, es una Himalaya, pesa 800 libras con todo, ¿no? Y ella maneja, o sea, uno no entiende de dónde están las 800 libras, hasta que van abriendo las maletas y sacan esta antena, que es un rectángulo de este tamaño, yo le cogí y pensé que iba a ser liviana, es pesada, es absolutamente pesada, entonces digo, o sea, ¿qué les pasa a estos pobres? ¿verdad? Entonces el peso que llevan es fuerte y verle manejar a Jessy es un espectáculo, o sea, es realmente maravilloso, porque se le ve chiquita. Hay que ser muy estratégico. No se le ve muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces me parece que eso es algo que está bien que lo conozca nuestra audiencia. ¿Quieres decir algo antes de la siguiente pregunta? Sí, lo que me llama más la atención en todo esto es que ustedes trabajan y al mismo tiempo están viajando al continente. Sí. Entonces, ¿cómo hacen sus agendas? Es decir, yo, si yo contrato, me encanta obviamente por decir, contraté este equipo de comunicación que viajan en moto, ya es un plus, creo, para muchos, muchos tipos de industria, pero ¿cómo logran hacer eso? O sea, si tienen una agenda fija, dicen, ok, viajamos hoy de aquí a acá, cuatro horas, hacemos la pausa en una hora, resolvemos todos los correos y ¿cómo se organizan? Porque me parece bien complejo estar viajando a un continente y a veces tienes que trabajar. Estamos en constante rally. Pero cuéntanos, ¿cómo se organizan el día a día para poder hacerlo? Tenemos dos patrones, ¿no? Este, de dos sistemas. Yo estoy en un trabajo totalmente en línea, trabajo en una agencia de marketing de performance, ¿no? Con clientes de marcas muy importantes de nivel internacional a los cuales no le puedes fallar, ¿no? Porque tú eres la cara, yo llego con un cliente, presento mis proyectos y son cosas que solo puedo presentar yo, ¿no? Entonces, es sumamente relevante que yo no falte a ninguna junta. El tema es que estoy en un horario de lunes a viernes de nueve a siete. Oficialmente estoy escapándome un momento. Entonces... En el recreo. Estoy en el recreo. Lo que tengo que hacer es una autogestión muy estratégica, trabajar, por ejemplo, ahorita estamos una hora desfasados con México. Eso quiere decir que en las mañanas yo puedo aprovechar y avanzar una hora antes que ellos. Entonces, siempre voy una hora adelantada contra ellos. Hacer entregas, programar correos, auxiliarnos mucho la tecnología, ¿no? Traigo un reloj inteligente básicamente por eso, porque en cualquier momento podrían ahorita mandar un mensaje y yo dejo el teléfono, pero tengo constante aviso de que se me está haciendo el llamado, ¿no? A veces estamos en carretera y es pensar en una ruta donde pudiéramos detenernos y en algún punto donde podría haber internet. Y fines de semana que sabemos que son donde no deberían molestarnos, podemos irnos a perder a las rutas más complicadas donde no hay conexión y no hay inconveniente. El caso de él es diferente. En este caso, una parte del viaje, digamos que en la empresa donde yo estaba, no entendieron mi aventura, ¿no? Porque yo ya trabajaba en híbrido, pero fue como va a estar en peligro porque ya no va a estar en México. Pero da lo mismo si yo estuviera en Japón, ¿no? En Antártida. Al fin y al cabo, mientras me conecte, el trabajo se puede hacer. Pero bueno, esta parte de la incertidumbre de que si está en otro país va a ser muy difícil. Bueno, yo tuve que regresar en el primer país, en el segundo país que visitamos, en Guatemala, a devolver mi computadora, mi teléfono, todo mi equipo, a renunciar. Es decir, esto ya lo había planeado, no van a cancelarnos. Perdón que interrumpa, perdón, ¿no? Eso, Lucho, fue un auténtico melodrama en el canal de YouTube, porque yo veía los comentarios y toda la gente, ¿qué pasó? Terminaron, él se cansó de ser copiloto. ¿Por qué la abandona? La abandona. Se polarizó. Vamos, sí. Demasiado. Es que fue un drama a nivel incluso personal. Él era, yo soy coordinadora de un área. Y él le dice, me quedo sola. Me quedo sola. Se tomó los tragos y se fue ahí con la dueña del hotel. Exactamente. Siempre pasa esas cosas. Yo soy coordinadora en un área y tengo un puesto relevante, ¿no? Bastante importante. Pero él tenía un puesto de director de contenidos en una agencia. Fue también muy buena. Entonces, el pensar que íbamos a renunciar a ese sueldo, ¿no? A ese salario tan importante, fue pensarse mucho. Fue incluso de, ¿sí lo vale dejar tu sueño por eso? Sí, sí lo vale. Totalmente. Totalmente. Creo que ya lo habíamos planeado con dos años de anticipación. Entre ahorro, saber cuál era la ruta, incluso elegir la moto fue complicado. Sí. Pero sí lo vale. Y sobre todo porque, pues, esta parte de ser un profesional, un especialista, también te permite obtener estos trabajos lejanos. Finalmente fuiste, renunciaste. Renuncié. La gente creía que me había abandonado. Sí, sí. Pasaron dos capítulos antes de que volvieran. Sí, sí, sí. De regreso con ella a Guatemala. Es que seguíamos definiendo qué iba a pasar. Y todos sufríamos. Ay, pobrecita, cómo se sentiría sola. Y es que la salta. Y es que... Además, mucha gente se polarizó. Decían como que, qué traidor la dejó sola. Qué bueno ya no va a pasarle tanto la moto. No, es que se va a romper la esencia. O sea, al final, cómo la identidad del equipo afectó a la gente. Porque decían, es que cómo se afecta un viaje que yo muchos años he viajado sola, ¿no? Pero en este punto de este viaje ya venía con esa intención de una chica recorriendo América con un copiloto. Pero yo en esto tengo experiencia de haber estado en la escena de rock and roll, hacer un montón de giras y todo eso. Siempre uno se pelea con los miembros de las bandas. Así es. Ustedes no sé cómo hacen para no pelearse, pues. No, es que no se puede. O sea, venimos discutiendo del camino. Pasa. Imagínate estar con una persona, no solamente en tu país, en el mismo país. Entonces, en el mismo continente, en el mismo país. A veces, en la misma habitación, pero no solo eso, en la misma moto, tocándonos todo el tiempo. Estamos así, pegados uno al otro. O sea, si hay una discusión, tendrás que aguantarte ocho horas. No aplica la de la mujer de que se hace un lado donde no tengo nada. Ni puedes bajar. No te puedes ni bajar. O sea, estamos aquí y te aguantas ocho horas. Pero ¿Quién tiene las llaves de la moto? Ah, yo, claro. Es que eso hemos hablado, ¿no? Les cuento que Jessy está hospedándose en mi casa junto con Oren. Entonces, hemos conversado algunas cosas. Y una de esas conversaciones fue esta, ¿verdad? ¿De quién es la moto? Mía, claro. ¿Quién tiene las llaves? Claro, entonces, ¿quién tiene las llaves? O sea, ¿por qué voy a... ¿Por qué va a manejar a él si la moto la compré yo para viajar? Así es. Es que, mira. Es como que lógico, ¿no? Esa es una parte donde la gente me dice mucho. Es que, qué egoísta. Totalmente. Soy totalmente egoísta. La moto es mía y no la presto. Es mi proyecto. Pero más que eso, porque sí es una cosa muy mía. El motociclismo es mi sueño. Es mi viaje. Y lo compartimos. Pero a veces la gente dice, ¿pero por qué no viaja él? Es que a mí es el placer de viajar y llevar a alguien. Además, hay que considerar que yo llevo muchos más años de experiencia. Imagínate poner a él que tiene menos experiencia solo para, para combinarnos, nos pondríamos en riesgo. Claro, pero pudieron haberlo hecho en dos motos también. Sí, sí, ya. Es esa pregunta. También implica. De hecho, tenemos otras motos. Ajá. Este, es que yo soy fan de coleccionar motos, ¿verdad? Ajá. Entonces, tengo otras. Había la alternativa de hacerlo. Pero para mí, me parece que es mucho más responsable ir a, con la experiencia que he juntado, que aún así el viaje es muy complicado, ir cuidando de alguien del que yo sé viajar, sé moverme, sé andar en la moto, que ir cuidándolo en otra moto, duplicar gastos, este, duplicar problemas de motociclismo, pasar la moto a Panamá, eso hubiera sido carísimo. O sea, y además el mostrar, sobre todo, que se puede hacer, porque ¿cuántos años los hombres han llevado a las mujeres y nadie dice nada, no? Está súper bien. Y los hombres se cansan. Está normalizado. Es pesado. Y parece que los hombres siempre están hechos como para hacerlo y no sufrir, ¿no? Y realmente es un trabajo complicado llevar a alguien. Sí, sí. Entonces, ahora no solo es la mujer puede manejar, sino también puede tener la responsabilidad empoderarse, que odio esa palabra, ¿no? Pero no solamente con la parte positiva, sino también con el esfuerzo, el cargar a alguien, el llevar y hacerte responsable de cuidar a otro. No sabes cuántas veces he escuchado a pilotos, hombres, que dicen, me encantaría que mi copiloto mujer algún día me llevara, porque yo estoy cansado de manejar, porque no siempre me siento bien, porque a veces tengo sueño, porque a veces tengo hambre, porque a veces quiero tomarme una cerveza, así, y no manejar. Y le digo, yo estoy en un privilegio, la verdad, porque ella, ella, o sea, me lleva, además de que es la piloto, copiloto, me lleva y muchos me dicen, ¿qué daría? Porque mi esposa, mi novia, mi compañera, algún día me diga, sube de atrás, yo te llevo. Esa parte exacta, de cuidar al hombre, como que a veces se ve como que nosotros nos debemos cuidar, y en el mejor de los casos somos como moto, moto separadas, pero yo también quiero cuidar a mi pareja. Pero además, el, ahora, ahora, como está aquí frente a cámaras, no es tan expresiva, ¿no? Pero yo le veía la cara cuando pregunté lo mismo, y decía, no, pero es que por favor, se me puede caer el guagua. Claro. Se me cae el guagua, se me hace daño, entonces también hay una cosa de mucho amor, mucho afecto, de que él no está todavía con la experiencia, y hacer un viaje del mundo sin experiencia es peligroso. Además, el reto, el reto personal que hablamos de hace tiempo, era eso, que ella cumpliera el viaje solo ella manejando, porque creo, no estoy seguro, pero seguramente ahí los escuchas pueden ahí confirmar, si se dan un clavado en la internet, que es la primera mujer piloto, llevando copiloto varón, que va a hacer un viaje de ese tipo, porque nosotros hemos buscado y no encontramos a nadie. Sí. Siempre es lo común. Es más complicado, ¿verdad? Es que quizá Marta Lamotera, que la entrevistamos en este programa, que le llevó a la hija atravesando Irán, pero fue por ese tiempo y no con ese fin. Sí. Claro. Fue, ven, hija, acompáñame, y la hija le decía, llévame, llévame, llévame. Es que. Y yo llevo, pero no he visto más. Podemos ser un pionero ahí. Es que lleva descansado, descansado, es complicado. Es un Guinness, y luego puede ser dos, luego puede ser tres, pero hay estas fotos más grandes, sí. Sí. Claro, no, no, genial. Bueno. Sí. Sigamos. Una cosa más que quiero, que quiero anotar, Lucho, es verle a Jesse Biker, y esto es algo que solo se ve ya en el, en compartirla este, este tiempo juntos, y es que nada más se baja, sí, y es la piloto la que se encarga de, de parquear la moto, de vez en cuando le ayuda cuando ya son. Sí. O sea, ayúdame porque estoy cansado, ¿no? Sí, baja las cosas. Es porque te toca, pero en general es el, 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 la piloto la que mueve una moto enorme, la acomoda, la parquea, sí, es el trabajo del piloto, sí, no es que ella llega, la damita se baja, se me voy y él, y él se encara, no, es absolutamente el reto de, es mi, mi, mi moto. El chiste es esto de, de me empodero y no solamente es como para la parte bonita, es si le toca ser mecánica, yo soy la que se lo hace, ayúdame, pásame las cosas, va, te involucro, pero quien tiene que tener como piloto su checklist, ¿no? De ya está la cadena tensa, ya está esto, ya está el combustible, soy yo, porque soy la responsable de la parte mecánica. Ese es, él podría hacer navegación y poner la música, como buen copiloto, y platicarme cosas porque si, si me empiezo a atontar, es necesario que me despierte, pero hay que poner muy de acuerdo en que, aunque yo me esté cansado, ¿no? Mi responsabilidad es manejar, es todo. Bien, vamos a la siguiente sección de nuestro programa, y es, y es ¿cuál? Tecnomusica. Tecnomusica y TecnoCine y todos esos, todos esos asuntos. Bien, vamos a poner una canción que es una sorpresa para ustedes, y al regreso les comentamos por qué, por qué la elegimos, ¿listo? Rueda Tape, Tito. Regresamos al fin, después de escuchar esa divertísima canción. Jessy, cuéntanos por qué, o sea, qué significa la canción. Fíjate que estábamos escuchando en nuestro viaje, porque hablando de tecnología, ¿no? Pues el escuchar música con unos cardos, unos intercomunicadores, es un placer para no solo platicarnos, sino también relajarnos, ¿no? Escuchar mientras andamos. Y en una de esas Spotify te lanza esas canciones que, que nunca estuvieron en tu lista, y por un segundo, todos los dos, ambos escuchamos, y nos quedamos, ¡guau! Es nuestro viaje. Sí. Porque la canción habla de que se va a hacer un viaje a conocer el mundo, a perderse, a conocer los platillos, a los ladrones, a los paisajes de cada lugar, y fue como, es que esa canción nunca había tenido el significado que tuvo, si no hubiera sonado al azar, en media carretera, dándonos tanta esa sensación de para eso se viaja, a perderte por el mundo. Esa canción fue escrita para este viaje, ¿no? Sí, sentí que la primera frase es, me voy a recorrer el mundo, y empiezo a describir todo lo que voy a encontrar, ¿no? Sí. Muy interesante. Bueno, y en ese contexto de recorrer el mundo, me parece súper interesante, Donovan, el tema de que eres mercadólogo. Así es. Yo le decía que visita mercados. Sí, exactamente. Y describe los mercados. Elige muy bien el aguacate. Frutas vegetales, cárnicos. Cárnicos, o sea, es un mercadólogo. Mercadólogo. No, pero me encantó lo que comentaste sobre lo que es marketing de influencer, y sobre todo marketing de influencer para lo que es una universidad, ¿no es cierto? Ya que estamos en ese contexto, me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. Muchos creen que ser influencer es hacer un video bonito, tomarse una foto, consumir el producto, usar el producto, o solo mencionarlo. Realmente, al fin y al cabo, el marketing es una ciencia y tiene una metodología, ¿no? En el cual debemos definir objetivos, ¿no? El proceso a seguir, optimizar, controlar, supervisar, al fin y al cabo, la data que te entrega, ¿no? Te va a optimizar y hacer el producto o el servicio, o todo lo que engloba el mercado. Nosotros somos especialistas en esa parte, Jessica en la parte de diseño, yo más en la parte de estrategia y creatividad, porque es importante saber que no es fácil ser un influencer, y mucho menos si una marca te pide resultados. Por ejemplo, tú puedes tener un video que dice, güey, sí, tuve un millón de reproducciones, pero la marca dice, nadie me llamó, nadie me dio un correo, nadie hizo clic en el anuncio, no vendí nada, mis ventas siguen igual, tú no eres un influencer, solamente tuviste un millón de vistas que a mí no me sirvieron de nada. Y así ocurren las estafas, ¿no? Ah, sí. Muchos de instituciones, muchas de las universidades que en esta época de fuertes, de cambios, ¿no? Buscan contar sus, contar su historia, ¿no? Su historia académica. Sí. Lo importante que es estudiar, porque es ahora cada vez más importante estudiar, pagas a un, a un, a alguien marquetinólogo. Sí, marcado ahí. Marquetólogo, marquetero. Marquetero, te hace, te hace las fotos, los videos, ¿no es cierto? Hay muchas reproducciones y en nuestro caso, no hay estudiantes. Es que exacto, o sea, de repente todos tenemos una cámara con un gran micrófono, podemos hacer producciones de primer nivel con esto que tenemos aquí, ¿no? Está maravilloso. El detalle es que, por ejemplo, en esta parte yo siento que en mi vida yo me defino como dos cosas, ¿no? Profesional del diseño, la comunicación visual y motociclista. Entonces, pensando en esas dos, creo que pudimos unirlo muy bien y me enfrento a que muchos son fans de la cámara, de la fama y demás y buscan solo hacer ruido, ¿no? Como tú y yo, Lucho. No, yo para nada, yo tengo hasta una canción en contra de los influencers. Pero bueno, en todo caso, ¿a qué me refiero más que, por ejemplo, cuando ustedes hablan con, con adolescentes, ahora quieren ser, obviamente, influencers como Little Crisis o Luisito Comunica y que estaban hablando de eso. Sí, pero al final es chistoso porque yo siempre les digo, como doy charlas, todo les digo, pues ustedes, primero aprendan por lo menos a jugar al yo-yo. Sí. Y a eso me refiero cuando digo en contra de ese snob de influencer porque lamentablemente muchos lo enfocan como un facilismo porque obviamente no están tocando eso, no saben lo que hace el Mr. Beast realmente y todo lo que cuestan sus producciones, ¿verdad? El equipo detrás de él. Entonces, realmente, realmente no cambia mucho, simplemente en vez de hacer producciones de televisión como antes, tú coges tus canales y haces tu propia producción, pero obviamente hay una visión de gestión de riesgo, resolución de problemas y toma de decisiones, que es lo que ustedes hacen, ¿no? Como mercadólogo. A eso me refería. Claro. Y obviamente, por eso, es muy interesante lo que ustedes dicen, o sea, chicos, o sea, estudien también para prepárense para hacer un influencer. Eso es como en todo, o sea. Como en cualquier cosa, no es así como para justificar que, ah, sí, eso. Como en otra época era decir, ah, voy a ser rockstar y no sabrías tocar la guitarra, ¿verdad? Así es. Algo así. Entonces, cuéntanos de eso, ¿qué opinas tú con esa? ¿Qué mensaje le darías a esa gente, a esos adolescentes, ya realmente de alguien que está en la práctica de ser influencer? Vaya, hay un tema importante, seguramente conocen a Whatever Tomorrow muy famoso, de los primeros youtubers influencers. Ahí en México fue famoso y por no tener esa preparación, le robaron su nombre, le robaron su canal. Todos sus representantes, o sea, y perdió todo. Pues imagínate solo, pues es que yo hago videos, ¿no? Y no sé qué viene detrás de mí. No supo registrar una marca. No supo registrar su marca, el nombre y de repente todo eso que creaste grandioso, ya le pertenecía a alguien más. Porque tú pensaste que era un juego. Hay que profesionalizar esa parte del marketing de influencers. Es importante, ya dijiste, estudiar, ¿no? Saber sobre derechos de autor, ¿no? Registrar una marca, saber incluso objetivos. Fotografía. Fotografía, video, ¿qué se puede decir que no? Línea de comunicación, identidad gráfica, personalidad de las marcas, todo eso. Y sobre todo ahorita con la inteligencia artificial que te da muchísimas herramientas, ¿no? Para generar demasiado contenido y de mucho valor. Hay influencers que realmente a veces solo suben una publicación y tendrán millones de vistas y likes. Pero a la marca no le sirve. Estas son métricas de vanidad, ¿no? Así se llaman. Así se llaman métricas de vanidad porque sí tienes millones de vistas, pero mi marca no cambió nada con tu mención. En cambio otros son pequeñísimos, saben qué mencionar, qué decir, cómo ayudar a la marca incluso, ¿no? Y le dan esta retroalimentación. Es decir, mi público está diciendo esto, se le llama social listening, esta escucha en redes sociales, ¿no? ¿Qué están diciendo de tu marca? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? ¿Qué quieren ver? Todo eso se le da a la misma empresa, marca y lo va mejorando, ¿no? Porque al fin y al cabo todo es optimizable. ¿Cómo se dice cuando se puede mejorar siempre? Sí, es que todos los procesos, por ejemplo, en diseño son ciclos de optimización. Constante. Y te sirve toda la data. Todo lo que se vende en internet no es el video, no es la cara, son los datos. Y no necesariamente significa que la marca, porque tú, porque tome un influencer, tiene que vender mucho más producto. Funciona el aguard, es el reconocimiento de marca. De hecho, muchas de las marcas ahorita lo que hacen es enfocarse en microinfluencers, que son de menos de 10 mil seguidores, porque lo que buscan es abarcar al público y llegar. De nicho, pequeño. Y llegar, o sea, ¿de qué me sirve poner con millones en este segmento? 10 mil gente que sirve más que 100 mil que vieron y no te van a comprar. Exactamente. Bueno, eso yo le veo, por ejemplo, en mi industria que trabaja justo en inteligencia artificial y todas estas cosas. Es súper interesante, pero todavía el mecanismo más efectivo es el correo electrónico. Y bueno, el LinkedIn ha ganado también últimamente. Sí. Pero, por ejemplo, tú pagas, disculpe que me mande este spot, pagas en Facebook, pagas, o sea, Instagram, estas redes, X, y no te reportan realmente. Te dan lo que ustedes dicen, son métricas de vanidad. Y lo curioso es eso, ¿no? O sea, el email sigue siendo poderoso para este tipo de cosas, aunque sea lo más avant-garde de la industria. Es que ya está llegando. Curioso porque es gente que se compromete con algo, ¿no? Alguien que decidió en el funnel es la persona más exacta, que también en Facebook y muchas cosas se puede hacer. De hecho, hay una parte en Facebook que es como la parte de profesionales. No subes el posteo. Es el business manager. Entonces, él... Que te arroja un formulario con las preguntas exactas. Segmentas a donde quieres llegar. Creo que ese es el punto. Me haces pensar que yo tengo métricas no de vanidad, sino de humildad. Pequeñita. Pero valiosas. Sí. Sí, con corazón, ¿no? Me gustaría un poco esto, me pareció muy interesante esto de marketing o influencia profesional en este tema de lo académico, ¿no es cierto? Me parece que es bueno saber un poco de eso. Cuéntanos, ¿cómo es esto de hacer marketing para profesionales, para conocimientos, ¿no? Porque un poco la idea es que en la academia, obviamente, nosotros estamos todo el tiempo en la reflexión, un poco pensando lo banal, pero no asumiendolo, ¿no? Entonces, digamos, es como que esa idea de no te metas con un influencer porque la universidad no es para eso. Uy, esa es la línea muy delgada, pero realmente te das cuenta, estos influencers han existido desde siempre. En la televisión lo estaban. O sea, el actor del momento, el de la película, el locutor de radio era un influencer que porque él anunciaba el jabón o el aceite de cocina, las señoras lo iban a comprar. Él era el influencer en ese momento, ¿no? Quizá no lo hacía tan cercano, era muy formal, ¿no? Pero realmente se fue evolucionando donde las personas ya más reales, ¿no? O más, nosotros lo llamamos como más orgánico, ¿no? Te vende un producto. En un anuncio te vende un producto porque lo usó, porque se tomó una foto, porque lo está vistiendo. Y creo que es importante saber que al fin y al cabo todo esto es una ciencia, ¿no? Y como creo que tiene una metodología. Hay que aprender a hacerlo bien desde el principio. Desde definir qué se va a lograr, objetivos, ¿no? Cómo se va a hacer, ¿no? O sea, todas las herramientas, los procesos, la metodología que se tiene, ¿no? ¿Qué se va a obtener? Y también, ya lo dijo Jesse, estamos en una hora de datos. O sea, hay carreras que se llaman científico de datos, analista de datos, que te ayudan incluso a definir, ¿no? Qué productos se van a vender en 5 o 10 años, ¿no? Cómo va a reaccionar el público, los canales de venta que se van a inventar, ¿no? ¿Quién imaginaría que Amazon vendiendo libros, en un principio, iba a ser de las compañías más poderosas del mundo, ¿no? Que te puede llegar desde una pluma hasta te vende un dron, te vende una motocicleta, todo te vende, ¿no? Entonces, es importante profesionalizar esto y siempre entender que cualquier, digamos que, aunque parezca hobby, se puede profesionalizar. O sea, yo lo veo. Y es un canal más. Ajá. O sea, no hay que tenerle miedo. O sea, hay buenos, no puedo decir que todos los libros son buenos y profesionales, hay malos libros y buenos libros. Tú entras a TikTok y mucha gente dice, no, es que hay pura basura. No, es que es un reflejo de lo que tú buscas, ¿no? Sí. Puedes entrar y ver canales, yo veo mucho canales como Date un Blog, ¿no? De ciencia, de biología, de forenses, de medicina. Claro, yo tengo el Insta y el Insta de ciencia me encantan, esos pastillitas de... ¿Sabías tú que... Claro. Es una manera perfecta. Que los delfines tenían dado en el... Es una manera perfecta. Sí. Y es que... Sí, 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 sí. O sea, tú puedes como profesional tomar lo que tú sabes abrir, es que es la democratización de la comunicación. Ya no tienes, tú puedes competir con un anuncio de Coca-Cola en Facebook y que el usuario diga, prefiero verte a ti en lugar de Coca-Cola. O sea, imagínate el nivel en el que tú estás compitiendo uno con otro cuando tú tengas un buen contenido. Entonces, las marcas están ahí presentes, también es tu espacio y también el no tener ese rechazo, como es que son cosas de jóvenes, ¿no? Y son gente bailando en el TikTok. Bueno, sí, hay eso, pero también hay... Es un panel de comunicación para profesionales que tienen algo importante que decir. Ya sea un libro, ya sea una novela, puedes hacerlo en video, puedes hacerlo en televisión, o puedes abrirte un canal de TikTok. Claro, las redes sociales también educan muy bien. Como antes lo hizo la televisión, ¿no? Y antes, mucho antes lo hizo la radio, ¿no? Ahora las redes sociales te pueden educar perfectamente. O sea, tú puedes aprender una profesión así con redes sociales, ¿no? Bueno, eso cambió porque la televisión intentó ser educativa toda la vida. Y el problema es que la televisión está hecha para el entretenimiento. Finalmente, después de mucha investigación, dijeron, ah, la televisión es para el entretenimiento, por eso no resulta. No, no, pero eso yo tengo un reparo, porque obviamente, por ejemplo, X, que es la red más tóxica que existe. Sí. Es la más tóxica que existe. Largo. Está diseñada para eso. Es tóxica. Sí. Totalmente. Por ejemplo, allí, en cambio, mi cuenta de ex es hermosa, porque solamente sigo a gente que realmente da cosas que me sirven para algo, ¿no? Sí. Y de todo el resto, los que solo critican el día del tema, chao. Sí. Nunca se pierde. Pero es increíble. Pero el problema es que ya han abierto los algoritmos desde que entró en lo más y ahora te sale todo como en el muro de Facebook. Entonces, eso por a mí es un, algo que no me gusta, porque yo no quiero seguirle, me toca cada vez poner no quiero seguirle. No quiero. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el problema que yo le veo? Y eso les pongo también a su consideración. Es que, tal como ustedes dicen, o sea, yo puedo sacar un contenido muy bueno, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que la gente quiere ver realmente? La mayoría de gente no quiere ver cosas buenas. Por ejemplo, la mayoría de gente se mete a TikTok o a Instagram para relajarse, no para estudiar. Entonces, ahí viene el asunto cómo ellos manejan su branding. Sí. Por ejemplo, LinkedIn, en cambio, es todo lo contrario, la red más hipócrita que existe. Horrísimo. Porque nadie hable mal de nadie, pero tú encuentras la información que quieres porque sabes que ahí sí la vas a tomar en serio, como que la retiene un poquito más de precio. Y esa es idea. ¿Qué opinan ustedes de esto? O sea, y ahí yo veo el punto, el punto, ¿qué tanto me representan 10 millones de vistas en Instagram y qué tanto me representaría en un segmento profesional? No sé. Mil en LinkedIn. ¿Cómo valorizan esas métricas ustedes? Es que, por ejemplo, TikTok se está convirtiendo en el buscador más grande de la red. O sea, ya a veces no entras a Google o no entras a YouTube, entras cómo hacer pasta, ¿no? En TikTok. ¿Dónde hay la mejor gasolinera? Exacto. No sé. Hay que encontrar y entender que todas las redes tienen un enfoque diferente, ¿no? Por ejemplo, en YouTube yo lo que puedo ver son videos largos. Es decir, tutoriales donde requiero mucha especialización, películas, videos donde yo me puedo sentar con tiempo a verlo, ¿no? Mi contenido, si está dirigido a educar, tiene que ser un contenido pensado en alguien que se va a sentar a ver. O incluso lo está viendo en la pantalla, ¿no? Porque lo vemos mucho en pantallas. Está relajado. El contenido de TikTok es un contenido de fácil consumo. Entonces, el mismo contenido de educación tiene que pensarse para verse en un minuto o menos, ¿no? Con un gancho, con información prácticamente que tú puedas consumir sin contexto porque te está saliendo a veces entre un baile, a veces entre una mascota y de repente algo de física cuántica, ¿no? Entonces tiene que ser información que en pocos segundos puedas hacer que cualquiera la entienda. En LinkedIn tú estás hablando a nivel profesional. Tú tendrías que poder hablar de engagement, de marketing, de métricas, de vanity metrics porque estás en un contexto donde ya no tienes que explicarles, ¿no? En Facebook puedes estar hablando con tu tía, ¿no? Entonces hay medios para todo, pero hay que entender que el mismo, la misma intención de comunicación tiene que variar de acuerdo a canal y canal. Exactamente. Claro, muy buena. Pero igual se puede cambiar. O sea, también esa es la onda del paradigma, ¿no? Porque cuando al principio es costoso, ¿no? Como ustedes lo han hecho, ¿no? Haciéndole el contenido, etcétera. La gente es como que quiere otra cosa. Sí. Pero hay alguien que sí, sí quiero eso. Sí. Y otro, y otro. Y se va creando un mercado que antes no existía porque es cierto lo que tú dices, pero también es cierto que no sabes que puedes querer otra cosa. Así es. Creo que ahí está el truco. Y también tienes que, como dices, métricas de humildad. O sea, hay un punto en el que tú tienes que tomar una decisión que yo ya tomé, ¿no? Hago videos que sean muy llamativos, que les lleguen millones de vistas. Tengo que hacer videos de accidentes, de morbo, de puras cosas malas que pasaron en el camino. Y sí ocurren, pero tienen que estar enfocadas a todo eso. O hago videos en los cuales yo estoy contando mi viaje, que sé que no hay mucha gente. ¿Qué te decía? A veces hablo de gastronomía, a veces hago de cultura y la gente se aburre porque, pues, es un poquito. A veces hablo de historia del lugar y, pues, la gente, pues, hay que aburrido. Tienes que tomar la decisión entre tener un público mucho más segmentado, más enfocado, que diga, yo sí quiero ver eso o me voy a ir por millones, ¿no? Entonces, hay que afrontar la realidad que el contenido no es para todos. Sí, o sea, es crear una comunidad activa, realmente activa, aunque sean pequeños, tener 50 mil seguidores, pero de esos la mitad interactúa. Que tener un millón en donde solo el 1% interactúa, ¿no? Solamente porque es un, ya lo dijo, un entretenimiento así, ah, mira, qué bonito estuvo esa moto que pintó. Cuando otro segmento dice, qué increíble esta historia, donde es una ruta de gastronomía, de cultura, bla, bla. Bueno, la moraleja de este segmento es, no desestimen las nuevas tecnologías ni las nuevas formas de comunicación. Para nada. Sí, porque un poco la idea es que eso es lo peor, influencia es lo peor, el título es lo peor. Siempre, y es nuestro, nuestro ley motiva en este programa, ¿no? Siempre defendiendo el uso de lo que el ser humano puede aprovechar y no decir, ay, ¿qué por qué? Pero es que esos sesgos, los humanos somos sesgados por naturaleza. Por eso yo hasta me enojo a veces cuando dicen influencer, no, 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 yo sí, yo sí estudié. O sea, sí, es como, no, 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 sí, hay diferencia. No te da en mini. Sí, 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 es que en el término correcto influencer no tendría que ser alguien no preparado, pero sí se nos yendo, se está yendo el concepto un poco hacia allá. Pero se puede profesionalizar. Sí, totalmente, pero en todo caso eso es, sobre todo esta planificación, esto de tener objetivos, creo que es el mejor consejo que pueden darles a todos, porque obviamente ustedes están viviéndolo. Sí. Y por eso es importante. De hecho, Lucho, les estaba invitando y estaban muy interesados en la maestría en comunicación y inteligencia artificial, que ya está por salir. Ah, ya va a salir. Ya está, ya acabé, estoy ahorita pasando los filtros internos, pero... Es que a mí me pasa, mira, yo por ejemplo soy un tipo, un guito tal de data science y todo esto, machine learning, deep learning y calibration y todas esas cosas, pero en cambio no tengo nada de marketing para nada. Entonces mi red fue Reddit, básicamente. Ok, claro, sí. Y a LinkedIn porque ya te obligan las conferencias a sacar, pues ahí te lo puedes. Es que incluso la comunicación... Totalmente ausente de Instagram, de todo este movimiento. Sí. Y obviamente me he perdido esa parte del marketing. He pensado a veces entrarle ahí, pero después digo, ay, qué pereza, no tengo tiempo. Entonces ahí viene justamente cuál es el proyecto, pero ¿por qué no? O sea, sí, sí, sí. Es una cosa que tal vez yo hace unos años igual decía, ay, que voy a abrir un Instagram, ¿para qué? Pues para que vean mi... Es que es increíble cómo poder analizar. Es el sesgo de uno. Sí. Por ejemplo, nosotros en... Hablo a nivel como en la agencia donde trabajo, es una agencia de marketing y hay un físico. Y dices, ¿qué hace un físico en marketing? Un, dos, tres. Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo él. Un, dos, tres. La verdad es que hay que hacer mucho A-B-Test, ver tendencias, ver que está social listening, tendencias en Google, el SEO. Todo esto te va a dar el camino más fácil, más pulido para que el contenido en marketing, digamos que del lado profesional, que te funcione. Entonces, el marketing es al final conocer mucho a la gente. Y la gente todo el tiempo está cambiando. Pero eso es una desconexión entre el científico de datos y justamente... Ah, sí. Y yo te digo porque yo estoy más del lado geek. Sí. Es una desconexión que tenemos todos en esta área porque obviamente es el mercadólogo de pronto el que hace el link entre ambos mundos. Sí. No sé cómo te ha ido con los científicos de datos, pero por general son bastante geeks y no se enfrentan a problemas reales ya del mundo, sino que nos viene directamente como el algoritmo de acuerdo a cómo lo calibre, ¿no? Cómo está funcionando. Sí. ¿Cuál es tu experiencia ahí? He trabajado con actuarios estadistas que realmente funcionan mucho esas tendencias, ¿no? Donde sabes por qué incluso la temporada del año dices, es que están bajando, ¿no? Las ventas y de repente viene. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se analiza tanto que dices, en ese momento fue un estreno, una película que todo el mundo esperaba o un evento deportivo. Te das cuenta de cómo ciertas cosas que no tienen nada que ver con tu producto o marca influyen. Claro. De pronto así influye. ¿Por qué? Pues estuvo el mundial. ¿Pero por qué en este país no? Ah, pues porque este país sí llegó a semifinales, pero el otro no. Entonces es como que, ¿cómo cambia esas cosas tan...? Te parece que no tienen relación, pero realmente sí funciona, ¿no? Porque su actriz ganó el Oscar, ¿no? Era francesa, no sé, y por eso en Francia bajó esta tendencia, pero en otros países subió y es como, ¿qué está pasando aquí? Entonces esa parte que dices, el científico de datos es importantísimo, sobre todo porque hay muchísima demanda de estos que parecieran como dices, pero qué aburrido es esto. No, pero es que uno lo que hace es modelar el riesgo. Exactamente. Después obviamente necesitamos a alguien que lo interprete, que sí tenga una vida social. Que lo interprete. Que lo interprete. Qué buen comentario. Sorry. Y luego unirlo con la parte creativa. Exacto. Eso no te sirve para ver a ti como mercadólogo o a ti obviamente una, tomar una decisión informada. Para eso te sirve el actuario. Decisión informada. Pero obviamente en el fondo a veces lo que pasa es que uno está desconectado de esa otra parte y se necesita que la decisión siga siendo un arte por parte de los mercadólogos. Es decir, tienen que juntarse los dos mundos. Claro, para el actuario son números, para el mercadólogo son clientes, para mí como diseñadora UX son usuarios, ¿no? Claro. Y para la gente son gente que se está conectando a una cuenta, ¿no? Es fulanito. Entonces hasta cómo los llamamos y cómo los consideramos son entes diferentes, ¿no? Le vamos dando. Sobre todo porque este marketing ya es nuevo. Antes el usuario o el cliente se adaptaba al producto como lo sacan. Véndeme esta pluma. Ajá, o sea, Ford sacaba un auto y si tenía que manejar así, lo manejaba, pues es el auto. Pero te das cuenta que el cliente decide cómo. O sea, no están pidiendo que sea más ancho, sea para atrás, que para un niño, un bebé, que tenga la puerta así. Entonces ya las marcas estudian más al usuario para desarrollar sus productos. Claro. Y si falla un producto es porque no supieron entender bien cómo lo necesitaba el usuario. No voy a la universidad, ¿no? El diseño de la universidad, de los servicios de la universidad es algo que ha sido toda la vida descuidado porque pensábamos, usted llegue, siéntese, aprenda. Aprenda. Sí. Pero ahora, o sea, es que si no entendemos del mundo, ¿a dónde vamos? Claro, concreto. Y eso es lo interesante. Entonces ustedes que están realmente allí en el ojo del cañón, ¿no? Qué interesante porque ya es algo que uno, solamente teniendo datos, tratando de sacar datos históricos, haciendo Montecarlo, todas esas cosas, al final no llega a eso, porque no estás llegando realmente al punto del segmento. Y también al revés, ¿eh? Y el análisis cualitativo con este también puede ser muy importante. Muchas veces dices como diseñador, uy, es que eso en mi ambiente que es diseño, es soy creativo, soy un artista, ¿no? Pero esto es maravilloso porque mira la composición y los colores, la forma, el diseño, las letras, eléctrico. Proposición aurea, el tamaño. Esto es maravilloso, pero también, así como tú te puedes volver muy frío en los datos y son puros números, también en el lado de creativos, ¿no? En los copies, en la parte gráfica sobre todo, nos volvemos los artistas, ¿no? Y también eso es una desconexión total del usuario, ¿no? Es que por más bello que fuera, nuestro público no está usando playeras rojas de flores. Es maravillosa tu playera, pero tu camisa es bellísima, tiene toda la composición aurea que requieres, pero no tiene una conexión con el usuario. Volvemos a que nos sirve. Claro que sí. Oh, qué chévere. Bien, vamos a la última sección de nuestro programa, tienes derecho a aprender a ser callado, ahora los observadores de la discusión caliente. Bien, yo quisiera terminar esto un poco haciéndote una pregunta que puedes o no respondérmela. Vale. ¿Verdad? Que me parece, que me parece que... ¿Qué dices el público? Respondémoslo. Sí, que debo, que debo hacerla, ¿no es cierto? Y es sobre tu primer tiempo en la vida, así de tú, no es que entraste a la comunicación así porque sí, ya ni sabe por qué le estoy brindando esto. Sí, sí, sí. Sino que no fue, no fue un camino fácil y la gente puede pensar que no, que yo sí tuve toda la vida fantástica, aunque hiciste un programa de tus tiempos difíciles, yo supe algo más y me gustó saberlo. Pues sí, la verdad es que ahorita si yo les digo, es que estoy viajando por el mundo, ¿no? Estoy conociendo, llevo días países y viajo y cocino y pruebo y voy a las atracciones, tengo cuatro motos, ¿no? Tres en mi casa, en el garage, esperando cámaras y todo, dices, no, pues su papá la mantiene, ¿no? Este, lo ha tenido todo fácil, que es mucho el comentario, ¿no? Un tío, un padrino, un amigo, le va bien, el novio. Mi sugar daddy, ¿no? Pudo estriar. Ajá, pero no, no. Aquí sería panela daddy. Ah, ok, ok. Panela daddy. Panela daddy, sí, claro. Pero no, realmente yo vengo de la Ciudad de México, bueno, de México, yo inicialmente vivía en un pueblo, tuve un problema con mi familia, mis padres ya saben todos, Latinoamérica, ¿no? El papá a veces se va, pero a veces se va de una manera muy violenta y tuvimos que escapar. Terminé viviendo literalmente en la calle. O sea, lo que ven ahorita, por eso digo, es que la preparación es muy importante. Yo dormía en una terminal de autobuses, ¿no? Y tenía, muy elegantemente, dormía con dos gabardinas, ¿no? Una para taparme y otra para acostarla porque el mármol es frío, ¿no? Lo que yo hice y objetivo, objetivo fue, no me importa si duermo ahorita en el mármol frío y si veo pasar toda la noche todo el frío, la violencia de la calle, que te jalen en la calle, yo lo hago por estudiar, ¿no? Estoy, bueno, yo soy egresada de la universidad, este, de la UNAM, en México, es de las más importantes, de hecho, de México y de Latinoamérica, él es del Politécnico, y en una carrera de diseño y comunicación visual. No, 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 son muy importantes las dos. Hubiera entrado allá, pero no hay artes, ¿no? En la Escuela Nacional de Artes Plásticas, una de las carreras con más dificultad para acceder, entra como 10 al año y muy cara, ¿no? Porque no es que la universidad sea de paga, pero los costos de estudiar arte y diseño son muy caros. Lo que a mí me salvó la vida fue prepararme así tuviera que comer tréboles en la calle porque son comestibles, dato, si tienen hambre y no dinero, los tréboles se comen. Yo los arranco. No, sí, sí se comen, además den suerte. Este, no, la verdad es que el haber estudiado, haberme preparado, haber tomado cursos, fue lo que me llegó a un día conocer las motos y encontrar mi pasión y ahora poder viajar por el mundo. Sigo haciendo lo que me gusta, las motos y el diseño, porque tampoco quiero dejarlo, me dicen, dedícate a las motos nada más, ¿no? Es parte de lo que me trajo aquí y parte de lo que yo soy y seguirme preparando. Hablábamos de la maestría, ¿no? Yo actualmente sigo tomando diplomados, sigo tomando cursos, creo que la veo hacia atrás. La gente que se está quedando atrás de mí en el camino es la que perdió esas ganas de aprender. No diga solo estudiar profesionalmente, ¿no? Como avanzar en su ramo, al diseñador que dijo, no, es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ¿no? Y ya no se preparó. La gente que va siguiendo. Es al contrario, nos va a dar trabajo. Exacto. Y la gente que yo veo hacia adelante es la que se está preparando en su ambiente. Moraleja de verdad y no suena bien ñoño, pónganse a estudiar si quieren conocer el mundo. Es lo que me mantiene ahora. Sí, realmente, sí. Bueno, y tengo otra para ya finalizar Don Aban a ti, ¿no es cierto? Sí. La vez anterior conocí a un Don Aban absolutamente leal a su pareja y sigue siéndolo, sigue siéndolo, ¿no? Pero no logré sacarle una palabra de él sobre él mismo, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta y no sales de acá si no respondes, ¿verdad? Es, ¿qué es lo que te motiva a ti a hacer? No, Jessica, a ti. ¿Qué es lo que te motiva? Es una gran pregunta. Cuidado, cuidado. No le pises, no le pises. Pues mira, a mí, a mí en un principio me gusta mucho, me gusta mucho la música, ¿no? Yo sé tocar guitarra, un poquito el bajo, batería, pero es un mundo muy complicado, muy difícil, también una banda, ¿no? Es difícil, sobre todo por los tiempos y... Una banda, o sea, fue el reino de... Estapalata. Sí. Estapalacha. Estapalapa. 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 Fue el reino de Estapalapa. Estapalapa. Y esa parte donde dices, bueno, es un hobby que a lo mejor no te va a asegurar un futuro, ¿no? Porque sí es difícil, realmente la música es difícil. Sí podrías vivir quizá, no sé, dando clases de música, ¿no? Tocando alguna orquesta versátil para animar algunas fiestas, ¿no? Pero descubrí que la parte del viajar a mí también me encantaba, ¿no? Porque soy muy sociable y me gusta conocer, y también, y si me dices que haces muchas preguntas todo el tiempo, todo el tiempo estás preguntándole, pues que tengo esa parte de ser curioso, ¿no? De cómo funcionan las cosas, cómo llegaron aquí, quién eres tú, ¿no? ¿Por qué ese color? O sea, todo eso. Y cuando conocí a Jessy y empezamos a empezar este viaje, dije, no, sí, también la parte del viaje es lo mío, ¿no? O sea, no la había hecho tan constantemente como con ella, y descubrí que esta parte me impresiona, donde va a haber una nueva montaña, un lago, un río, ¿no? Creo que me mueve más sobre todo conocer personas, las experiencias, lo que nos deja, del por qué viven así, por qué hablan así, por qué visten así, cómo es lo que comen. Creo que es importante siempre alimentarse día a día, ¿no? De más experiencias, nuevos retos, incluso vivir con miedo y con incertidumbre. Porque eso le da esa extrañeza como de, le da un rush de adrenalina, ¿no? Y si no llegamos, ¿y dónde vamos a dormir ahora? El camino está feo, nunca hemos pasado por aquí, sí vamos a lograrlo. Creo que realmente me mueve más que nada a ser épicos, a ser algo épico y siempre tener una historia distinta a contar, ¿no? Porque todos te dicen, uy, yo fui a la Torre de Pisa, tengo mi foto en París, Nueva York. Sí, pero yo subí el volcán más alto del Salvador, ¿no? ¿Sabes? Lo escalé, llegué al cráter y lo vi y aspiré ese aroma. ¿Tú has hecho eso? No, pues no sabía que se podía. Mira, eso me gusta, ¿no? Ser siempre diferente. Con este pan de mandarina. Con mi pan de mandarina acá en Perucho, Ecuador, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo fui a la mitad del mundo y paré un huevo en el clavo de la mitad del mundo. Y me dieron un certificado. O sea, es increíble, ¿no? O sea, que la gente común realmente creo que hay muchísimo, ¿no? Y siempre buscamos ser esos excepcionales, ¿no? De tener algo raro, algo nuevo. Y todos somos raros. Y todos somos raros. Y la gente loca es la que crea el mundo. O sea, un loco se atrevió a inventar un foco en la bombilla y lo hizo, ¿no? Un loco dijo, pues ya vamos a volar porque todos estos animales cruzan el cielo y de repente ya están los hermanos Wright creando el avión para volar y ahora se cruza el mundo en menos de un día. ¿No? Es increíble eso. Creo que atreverse a hacer cosas distintas, incluso ponerse en riesgo, pero lo vale. Lucho, algo más que añadir. No, más bien agradecerles. Ha sido un programa muy dinámico y pues en realidad muy contento de conocerles en persona. En persona, ahora sí. Más bien, es genial. Y bueno, ya vamos a ir ya pues a... tenemos que compartir unas cervezas, algo. Claro. Claro que sí, unos taquitos. Bueno, acá no están tan de moda. No, te los traigo yo. Unos tacos de cuy. Acá más van a encontrar Tex-Mex realmente. Ok, ok, ok. Tacos de cuy, por eso. Sí, sería bueno eso. Entonces eso, más bien gracias amigos por habernos acompañado en la emisión de Los Observadores. Y pues aquí con, por favor, un aplauso a la distancia a Donovan, a Jessy y por supuesto a Gonzalo. Nos veremos en una próxima edición de su programa Los Observadores. Chao. Un abrazo a todos. Bye.